y pone en debate lo que es y lo que no es en la arquitectura hoy. Y ahora, un nuevo desplazamiento en los conquistados espaciales. A ser tangible, la alternatividad de la arquitectura, es el reto al que le apostó con grandes logros el Workshop Anticuerpos 2020, que toma lo disciplinar de la arquitectura y lo vuelve transdisciplinar en medio de la realidad del COVID-19, traspasando los límites de la academia dentro de la especialización y especificidad, llegando a lo popular, a la comunidad y a nutrir el conocimiento colectivo dirigido a equiparnos para la cotidianidad. Hoy, en Arquitectura para Aliens Anticuerpos 2020, Toda la información sobre este Workshop lo encuentran en el sitio web territoriosfuturos.wixsite.com slash anti-cuerpos Bienvenidos al episodio número 36, en el cierre de la cuarta temporada de Arquitectura para Aliens, el podcast. Muchísimas gracias por todo su apoyo, muchísimas gracias por sus comentarios, por seguir este proyecto, y bueno, está con nosotros Juan Miguel Gómez, líder de Convite, junto con Juliana López, que forma parte del equipo del taller Ruta 4, Orlando Vásquez, por parte de Haga Estudio y Territorios Futuros, y María Verónica Machado, del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la Costa. Bienvenidos a Arquitectura para Aliens. María Verónica Machado, Universidad de la Costa, Departamento de Arquitectura y Diseño. María Verónica Machado, profesora en teoría de la arquitectura y proyectos arquitectónicos. Hola Eduardo, bueno, soy Juliana López, hago parte del Ruta 4 taller, que es un taller de arquitectura que está en la ciudad de Pereira, y bueno, hacemos parte de los organizadores del Workshop. Hola Eduardo, y arquitectura para Aliens. Mi nombre es Juan Miguel, pero definitivamente nadie me conoce por esa chapa, entonces me dicen Pandres, y hago parte, soy asociado de Convite Cooperativa de Arquitectura, nos ubicamos en Medellín, y bueno, muy contento de estar tejiendo estas aventuras disciplinares o indisciplinadas. Ah, genial. Bueno, mi nombre es Orlando Vázquez, formo parte de Haga Estudio, en Caracas y Medellín, en este momento. Actualmente estoy impulsando Territorios Futuros, que es una plataforma para el estudio del territorio, planes de ordenamiento y planes de desarrollo. Y a partir de allí, esta experiencia donde nos fuimos conociendo todos. Como la alternativa de la aplicación de la arquitectura, es tangible y el generar la dinámica es también generar la pedagogía de aplicar la arquitectura de forma diferente. ¿Tú qué opinas acerca de eso, Verónica? Es que el punto de la indisciplina es un punto fundamental para nuestros contextos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque no es la indisciplina solo entendida como subordinación, sino es la comprensión del prefijo in, como que entrar dentro de esa disciplina para desde allí subordinarla. Entender que no todo lo que está en el claustro universitario es el deber ser disciplinario, sino que hay que salirse, agarrar lo indisciplinar para poder ser uno transdisciplinario. Ese es el punto. Sí, porque es que la universidad, en esta época moderna, no sé muy bien cómo fue antes, pero en esta época moderna es especializante y especializada. Y esa especialización que deviene compartimentación en esta realidad de hoy, en esta realidad contemporánea que es relacional, no nos funciona. Entonces tenemos que estar migrando hacia los límites y traspasando esos límites. Entonces al migrar y traspasar esas condiciones es que logramos transdisciplinaria. Es romper esa especificidad y especialización disciplinaria que se comienza a hacer dentro de la universidad, porque sí se está haciendo, no como quisiéramos todos, pero sí se está haciendo. Pero hay más activismo indisciplinario fuera que dentro. Entonces también tenemos que echar mano de lo que está afuera para poder nosotros dentro de la academia es nutrirnos, que justamente es la universidad. Es el universo del conocimiento que no tiene que estar encostrado, sino que también tiene que salir. De ahí sale, de hecho, la propuesta de Anticuerpos 2020, de poder tejer esa disciplina del claustro, con lo que está fuera del claustro. No que esté fuera del claustro como algo que esté en contra de él, sino como algo que hace parte de él y es un componente de ese conocimiento que debe ser entrado en diálogo para traslaparse y empezar a ver qué cosas tienen en común y qué cosas no y qué cosas le hace falta a uno del otro. ¿Cómo nace la iniciativa de Anticuerpos? Anticuerpos nace como una iniciativa al principio que ni siquiera contemplaba esto de la necesidad de protección frente a un virus, ¿cierto? Era otra cosa que tenía que ver con un plan urbano, un plan de intervención de un espacio aquí en Medellín, pero que con la discusión que fuimos llevando nos dimos cuenta de que esta situación del COVID-19 nos llevaba a replantearnos las dinámicas que estábamos teniendo, del futuro, de cómo iba a ser y cómo iba a impactar todo esto en la forma de interaccionar en las ciudades principalmente. Nosotros como arquitectos tenemos como esa función de darle forma a la vida, entonces nos preguntamos primero que nada cómo es esa forma de la vida para poder enfrentar esta nueva realidad. Luego, en vista de esto, que hicimos como una aproximación distinta y por eso invitamos a más amigos a conversar, invitamos a Ruta e invitamos a María Verónica de la Universidad de la Costa a participar y a discutir, a conversar sobre esto y se fue evolucionando la idea durante varias reuniones, como cuatro reuniones de cuatro fines de semana distintos, ¿verdad? Toda la información de las sesiones realizadas en el grupo de Anticuerpos 2020 la encuentran en internet en el sitio territoriosfuturos.witsite.com donde estuvimos discutiendo esto a lo interno para luego darle forma al taller. ¿La idea se gestó antes de la pandemia? ¿La primera idea, la idea primaria, antes de que ocurriera todo esto? Sí, a mí me parece que fue hablar de los límites. Estamos hablando de los bordes, de los límites, de esa separación entre un tejido de la ciudad y otro muy cercano. Y cómo esa interacción se veía trucada, se veía perjudicada por este límite. Entonces, era esa exploración de los límites, de cómo transformarlos, cómo resignificarlos e introducir nuevas interacciones para que ese límite pueda ser un poco más amable. Esa fue como la primera idea. Y toda la discusión fue en base a humanizar, de alguna forma, ese límite, esa división. Con el tema de los límites y el desvanecerlos o ponerlos un poco más difusos entre la población o las personas que vivimos la arquitectura y quienes piensan la arquitectura y entrar en que ese límite sea más difuso y no sea tan separado, hablando de lo que tú estás diciendo del planteamiento primario. Digamos, desde convite, ¿cómo realizan y cómo complementaron esa misma idea de poder complementar para generar un taller en el cual esos límites fueran difusos? Es bien extraño porque digamos que la excusa eran los límites, pero en realidad la idea era cómo podíamos hacer algo juntos. O sea, la idea era juntarnos y hacer algo. Digamos que los que estamos acá nos identificamos como por esa necesidad de tener la comprensión mucha más expandida como del hacer y del ser, arquitecto. Entonces, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho la escala pequeña, los procesos participativos, no solo como promoverlos, sino entender qué es ese tema de la participación o cómo hacer una arquitectura más oportuna en los territorios, más que oportunista, pero también, por ejemplo, hoy, qué estamos haciendo y cómo estamos actuando los arquitectos, ¿cierto? Entonces, tenemos unas visiones académicas entre el arte y la arquitectura como las de Verónica. Tenemos unas prácticas como la de AGA, la de Ruta 4 y la de Convite, que es desde el territorio y no desde el escritorio. Desde el territorio y no desde el escritorio. Y tenemos un ejercicio de comunicación como el de arquitectura para Alice, ¿cierto? Entonces, de alguna manera ahí estamos tocando la práctica, los conceptos, pero también los medios. Y cómo hoy estamos construyendo la cultura arquitectónica. Eso es bien interesante porque nos puso un reto muy grande porque alrededor de nuestra práctica, nosotros siempre estamos en la calle y en los territorios, pero con el COVID nosotros nos deslocalizamos y desarrollar prácticas como los convites o la autoconstrucción hoy sería lo menos pertinente para la salud del colectivo, ¿cierto? Y cuando digo colectivo es de la comunidad, de los que están ahí, de los que estamos, ¿cierto? De todo el tejido que produce los proyectos que nosotros hacemos. Y ahí, por ejemplo, aparece también los integrantes jóvenes de Convite que técnicamente le dan ese matiz de cómo podemos hacer estas ideas anticuerpos de escala pequeña, de reflexión y hacer algo. Y entonces aparece cómo poder hacer una reunión de tantas personas, cómo grabar, cómo publicar, qué clase de lenguaje. Y ahí, de alguna manera, pues, los que ya tenemos unos límites tecnológicos, se vuelve a expandir en una capacidad que en conjunto se vuelve todo este relato y es muy bonito, pues, que podamos decir que la arquitectura es la construcción de este relato que hoy estamos compartiendo, ¿cierto? Entonces, pues, ahí está Jimena, está Juan Pablo y está Mario, que ellos fueron los que técnicamente desarrollaron toda la coreografía para poder hacer un taller de dos fines de semana, poder grabarlo, poder tener memorias y documentarlo muy bien. Y digamos que en la conversación fue muy interesante darnos cuenta que eso que nosotros estábamos convirtiendo en un proyecto de arquitectura de escala pequeña o de microarquitectura, le podíamos dar formatos de comunicación con una hoja carta en la documentación y poder enviarlo a los territorios donde nosotros actuamos, pero hoy estamos distanciados, poder llevar esa información técnica que desarrollábamos en el taller y que se pudiera fotocopiar y que se pudiera desarrollar alrededor, pues, como de esa inteligencia colectiva. Entonces, definitivamente es un desborde de un montón de cosas que toca de todo y, pues, hoy estamos, hoy digamos que estamos más, estamos más necios que nunca, ¿cierto? Estamos más excitados y ansiosos por seguir haciendo la cosa y entonces eso ya libra, pues, como esa deslocalización y lo que logramos. Cuando el trabajo del territorio y el trabajo con la comunidad, el trabajo de lo que tú dices de la arquitectura desde el territorio y no desde el escritorio, eso se ha visto mucho en el trabajo, pues, también de todos ustedes y, digamos, quisiera preguntarle a Juliana de Ruta 4, ustedes, pues, han desarrollado varios proyectos aplicados de la arquitectura en el territorio en el cual se planean y, pues, de hecho, ha sido también el trabajo de convite y, pues, de haga, de cómo las reflexiones tienen que llevarse a la labor en el territorio, pero y cuando el territorio es virtual y cuando el territorio ahora ya no es físico, el territorio sigue existiendo, por supuesto, pero, pues, esta pandemia nos pone en una, en un espacio público que ya no es físico sino que es virtual, que ya no es físico sino que es virtual. Entonces, ¿cómo viviste tú, Juliana, la transición del trabajo en el territorio físico al trabajo en el territorio virtual? ¿Hay las mismas dinámicas? ¿Es el mismo público? ¿Hay el suficiente acceso para las personas con las que se trabajaba en el territorio? Primero nadie estaba preparado, así que todo lo que veníamos haciendo se pausa y tienes que tomarte el tiempo de la reflexión y de reinvertarte y de estar necios y de seguir trabajando, pero buscar los medios para poder hacerlo. Entonces, si bien la tecnología nos conecta, así como en este workshop que estamos deslocalizados todos en diferentes ciudades, conectados en un mismo propósito, también empezamos a encontrar que los territorios habitan de otras formas y empezamos a encontrar en otras herramientas como el teléfono, el WhatsApp, las imágenes, las fotocopias, cómo poder acercarte y seguir presente quizás en el quehacer de la arquitectura. No estamos, como decía Panrizadora, pues sería inconcebible que estuviéramos haciendo cosas actualmente, pero sí estamos cercanos a las personas que habitan en esos territorios en los que trabajamos y eso es apoyarlos desde otras formas, de otras manifestaciones. Entonces, creo que también desde estas reflexiones, incluso de las crisis, aparecen estas nuevas soluciones y ver cómo hacemos que la información y que todo eso que estamos pensando y lo que ellos también tienen para aportarnos a nosotros sea en doble vía y nos podamos comunicar. Así que ahora se parte, todas las herramientas que hacemos van a ser válidas para poder llegar y seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer o lo que nos apasiona hacer, que es más, o como dice Panriz, las necedades. Ah, súper bien. Hay una cierta, generalmente en Latinoamérica y en Colombia y en los territorios y en los cascos urbanos y en las zonas perimetrales de las ciudades y de las aglomeraciones, hay cierta orfandad de esas poblaciones. Desde mucho antes de la pandemia ya estaban deslocalizadas en cierta forma. Y ahora plantear la forma de empezar a crear como el do it yourself, como que el haga usted mismo, gestione usted mismo, también puede empezar a crear unas nuevas dinámicas de pensamiento en esas poblaciones. El tener un taller como este deslocalizado y tener los frutos que pueden llegar a través de difusión por cadenas de WhatsApp o físicas fotocopias y empezar a difundirse virtual y físicamente a las poblaciones sería también un detonante de nuevas reflexiones para esas poblaciones que los lleven a reinventarse, hacer, también ejecutar proyectos de autoproducción, ideas que puedan concebir, de pronto hasta sus propios talleres, no solamente en cuanto a la protección ahorita que debemos tener frente al COVID-19, sino de pronto también la protección frente a, no sé, la corrupción o a cosas más abstractas. También yo creo que eso es algo como que se puede aportar desde el workshop, o sea, que este taller también aporta al tema de las reflexiones y también a protegerse de cosas que son, como les digo, más abstractas, que tendrían que ver más con lo social, con lo político, con lo gubernamental, con lo social, con lo sociológico, con los roles que hemos ido desarrollando, digamos, en el planteamiento que se tienen anticuerpos es protegerse y protegerse con lo que se tiene. ¿Cómo fue la experiencia desde la primera sesión? Y la contextualización también de cuál era la situación desde tres perspectivas distintas, ¿no? La del biólogo, por un lado, biólogo molecular, por otra parte, el trabajo social de Diana, el biólogo Álvaro, la artista Catalina, ¿verdad? De cómo, entonces, abordar desde la creatividad, desde la desmesura del arte, como bien se dice, enfrentarse a esta situación, ¿cierto? Esta medida adaptativa, pero que también es una estrategia terapéutica para no contagiarnos, ¿no? Pienso que desde la biología, Álvaro nos apartaba el tema del conocimiento, de cómo se producen, cómo saltan estas enfermedades del mundo natural al mundo humano, ¿cierto? Que están allí, que están alrededor de nosotros, pero que por la ocupación del territorio de alguna forma indebida, de alguna forma poco controlada, se producen estos saltos de los virus, de su mundo natural al mundo, pues, al cuerpo humano, ¿no? Y cómo el cuerpo viene siendo el host o el huésped, perdón, él se aloja en el cuerpo humano y afecta. Y todo ese proceso nos lo brindó Álvaro. Por otra parte, el trabajo social de Diana González, que ella trabaja con una comunidad aquí en el área metropolitana de Medellín, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que es en el municipio de Bello, que es un tejido que apenas tiene unos 20 años formándose, muy próximo a Bello, ¿verdad? O en el municipio de Bello, mejor dicho, y que su asentamiento espontáneo, ¿verdad? También va ocupando otros territorios y van haciendo como ese contacto, pero bueno, está también el derecho a la ciudad, está también el derecho a la vivienda, etcétera, allí como uno de esos impactos que se suman a esta situación del virus, ¿cierto? Y las implicaciones simbólicas por parte de Catalina, que nos conversabas y nos vendió una pieza maravillosa donde ella va lanzando unas palabras, unos códigos que van como dándole el contexto a toda esta imagen, entonces cómo nos enfrentamos a eso y cómo poder abordarlo. Esa fue para mí una de las sesiones que nos dejó como claro el contexto a todos los que estamos participando y que nos brindó pues los fundamentos para poder abordar el tema. Yo creo que hay un término ahí también como bien importante y es así como uno va explorando un territorio físico y como lo hizo Alejandro Alexander Bob Humboldt con el trópico y desarrolló como todas esas cartografías, este ejercicio fue una especie de exploración alrededor de una realidad que parece ser que estaba ahí, pero que definitivamente estábamos muy indiferentes y es la diversidad de la vida donde siempre han estado ahí estos señores pero digamos que nosotros ni los valoramos. Era el asunto de todo eso pero no solo desde el asunto del cuidado sino también como de las realidades, por ejemplo, de las personas que trabajan en los territorios y cómo se está gestionando hoy esas cooperaciones territoriales que cambian por completo los escenarios y las formas de hacerlo y los símbolos a partir de la desmesura del arte, ¿cierto? Entonces toda esa exploración lo que hace es que nos da un montón de equipamientos que nos permite desarrollar un proceso creativo. Entonces ahí en esa primera fue prácticamente montarnos y equiparnos con una realidad que nos permite luego actuar. Entonces la exploración y para equiparnos y poder afrontar esa cotidianidad que más o menos se planteaba así el inicio pues de la conversación. Hola, soy Eduardo Uceche, director de Arquitectura para Aliens. Gracias por llegar hasta este punto en el podcast. Un astronauta necesita oxígeno. Te invito a que visites la sección de Apóyanos en nuestra página web www.arquitecturaparaaliens.com Como que empezamos aquí a ver todos estos contextos y al ejeitarse también nos dimos queríamos incitar al tema de la autoconstrucción, de hacerlo tú mismo, porque eso está en nosotros. Somos una sociedad autoconstruida, pero que no se le ha dado el valor de lo que hace cada uno. Entonces también se agitó todo ese tema de estar confinados de los recursos que tenemos, pero bueno, ¿cómo implementamos eso de hacerlo nosotros mismos? Entonces también empezó a salir como una propuesta dentro de la mesa en las primeras sesiones y a buscar los recursos que se tienen a la mano para poder hacer las propuestas de proyecto. En la segunda sesión, cuando se habla de cuáles serían los métodos y los formatos, el lenguaje en el que se van a presentar las muestras de los productos y de dónde van a surgir estas también reflexiones, ver los tres ejes en los cuales la primera sesión hacen reflexionar desde lo técnico, desde lo biológico y desde lo sociológico también. O sea, de cómo esos tres ejes empiezan a girar como una rueda para empezar a darle el impulso al taller y plantear la pregunta, cómo nos protegemos, cómo estamos viviendo y cómo podemos trabajar juntos para generar un conocimiento que sea colectivo. Pero pues, todo el mundo reflexiona sobre eso ahora. Todo el mundo está diciendo ah, qué irá a pasar con el coronavirus, la ciudad post-COVID, la ciudad en COVID, la ciudad antes del COVID. Y es que no ha existido nada más, solamente el COVID. no habrá ya saturación del COVID y ahora ya hay mucha más gente girando en la calle como si todo estuviera normal. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Y pues, Vero, si quieres tocar ese tema ahí. El tema hoy es el COVID-19, pero creo que nosotros en Anticuerpos tocamos algo que nadie ha tocado. Nosotros tocamos, primero, el hecho de que es un acontecimiento y nos fuimos a la esencia de lo que es el acontecimiento que llega intempestivo, que es impertinente, que nos agarra inoportunamente, etcétera, etcétera. Y en esa manera y desde esa forma nos hace que surjan otras cosas y es justo en ese surgimiento que nosotros nos regresamos a Grecia para entender cómo surgió todo y cómo surge la cultura occidental y cómo se origina todo y cómo se origina la forma de pensamiento bajo la cual nos actuamos. Y en ese, al comprender eso, entonces es que nosotros podemos comenzar a ver y comenzar a atisbar cosas dentro de esta condición que nos ha traído hoy. Porque no es ver el COVID dentro del COVID, es salirse del COVID, como lo dice Giorgio Agamben, acerca de la contemporaneidad, hay que salirse de la época y volver a entrar para poder actuar sobre ella. Eso es parte de lo que hicimos en el basamento teórico de la segunda sesión del anticuerpo, que ayuda mucho a ver otras formas que nosotros tenemos que generar en el caso de la arquitectura. yo creo que es un reconocimiento a lo disciplinar y al formato de documentación para poder hacer memoria de esto y seguir estudiando estas posturas, pero también llevar esa inteligencia colectiva o convertirlo como en una inteligencia colectiva que pueda llegar a los territorios y que eso pueda ser recíproco, ¿cierto? Digamos que la excitación siempre es recíproca, ¿cierto? Siempre tiene que haber un choque ahí y digamos que esos formatos que definimos en la segunda sesión son de código abierto y eso hace parte del momento contemporáneo y de la reflexión, por ejemplo, que va construyendo la historia contemporánea de la arquitectura y pone en debate lo que es y lo que no es en la arquitectura hoy y pone en debate lo que es y lo que no es en la arquitectura hoy. O las hegemonías que de alguna manera han construido la historiografía de la arquitectura. Entonces, ese tema de los formatos también la posición no era de paranoia y no era como ¿qué va a pasar después de? Sino ¿qué está pasando desde hace rato donde lo más obvio se nos volvió como un fantasma? Hoy, por ejemplo, arquitectos que están diciendo el valor del balcón el valor de la ventana y es que ¿cuándo no? O, por ejemplo, ver los animales en esos primeros días ver cómo nos encerramos y ver los animales saliendo es como bueno, ¿y esos paisajes? ¿por qué? ¿hace cuánto estaban ellos hacinados? ¿hace cuánto estaban ellos en cuarentena? como si nosotros tuviéramos el mundo en cuarentena entonces esa clase de reflexión es más como de cómo va a ser lo nuevo es más bien decir como que hombre seamos más sensibles con esos pequeños detalles y con los formatos de la vida por ejemplo con la biodiversidad y equipémonos para la cotidianidad ese era el enunciado que nosotros le pusimos al anticuerpo porque si hubiéramos dicho a la nueva cotidianidad yo creo que estaríamos jugando en ese asunto como de la paranoia de decir no, entonces ahorita cómo van a ser las cosas y tal cosa sino más bien como que venga que es que vamos a relajar un poquito la cosa no en términos de tranquilizarlo sino de venga vamos a darle otra vez pero es una oportunidad para hasta discutir el asunto político en la disciplina ¿cierto? entonces entonces es eso yo creo que es un asunto también como de no ponernos en posición de paranoia para proyectar un futuro y especular sino más bien ponernos en función de del hacer de actuar de compartir y así estemos encerrados pues nos damos para hacer esta inteligencia colectiva entonces eso también nos baja un poquito la paranoia me parece muy muy profundo lo que dice Panris en cuanto a quién era el que estaba en cuarentena si la única especie que no estaba en cuarentena es la que hoy está en cuarentena de resto los humanos teníamos en cuarentena todo y pues paulatinamente volverá a ser así porque pues esa es la realidad pero hoy con este taller y con varias iniciativas mundiales y una reflexión general como especie pues tenemos que entrar en eso en la cotidianidad porque dentro de ese mercadeo del caos del COVID-19 en el que todo es COVID-19 ahora dónde están las desigualdades sociales dónde está la pobreza dónde está el agua potable dónde está la biodiversidad dónde está el fracking dónde está el bosque de niebla dónde está el nevado entonces todo eso que hace parte de de la de las desigualdades gigantescas que tenemos y que hacen evidentes también el COVID-19 por supuesto pero dentro de todas esas dinámicas sociales que están en contra y van contra las poblaciones y contra nosotros mismos pareciera que ahora ya no existieran que todo fuera COVID-19 y toda la culpa es del COVID-19 entonces de ahí el planteamiento de equiparse para la cotidianidad que siempre hemos vivido en la cual debemos ser más responsables con el ejercicio debemos ser más responsables con el autocuidado debemos ser más responsables con el higiene debemos ser más responsables con los virus y las dinámicas de consumo que plantean las ciudades las cuales generan este tipo de dinámicas de enfermedad entonces desde anticuerpos cómo vieron la respuesta de las personas que participamos y en las que estuvimos todos ahí dialogando pues como la iniciativa la primera idea era tener como no gastar plata y utilizar los materiales que tenemos que tenemos en casa porque es claro que hay un problema económico que se está pasando por muchos países y muchos estilos de vida donde se está pasando por necesidades ¿cierto? entonces como la primera idea era como que no tuvieras que salir de la casa conseguir materiales sino que con los materiales que tuvieras en la casa pudieras construir ese aparato ese anticuerpo que nos protegiera de lo que está pasando y no es puntualmente del COVID sino yo pienso que es como más de lo que siempre ha pasado porque nunca caemos que caemos en cuenta de que una gripe puede afectar a un grupo pues es un tema de higiene que nunca hemos sido conscientes porque no ha llegado o no hemos sido conscientes de que eso nos podría matar o que podría matar a tus familiares o a otra gente que estás en contacto entonces es como caímos en cuenta de esa problemática que no solamente es el COVID sino es lo que ha ido pasando y que nunca nunca lo hemos tenido súper claro que es la higiene o cómo interactuamos con las otras personas pero también hay algo ahí como lo que dice Juan Pablo que dice que cómo hacemos un aparato o una tecnología que todo el mundo lo utilice entonces yo creo que también es importante también porque hablar de cómo fue el formato que se utilizó pues el formato manual que fuera fácilmente replicable y que dentro de las comunidades eso se formara como una inteligencia colectiva y que fuera fácilmente pasado entre familias es muy importante porque ahí por ejemplo era como no sé si ustedes vieron MacGyver esta serie noventera de la guerra fría ese personaje que con un clipsito era capaz de combatir un ejército completo de salvar bombas pero también hacer un montón de cosas entonces también es como valorar en ese reconocimiento aprender a valorar eso que que está ahí a la mano y que lo podemos conectar y que hace también parte como del saber popular de la técnica cierto cuando hablo de lo popular es de lo que podemos hacer nosotros y de alguna manera lo que construye el lenguaje común y eso fue lo que también empezó a excitarse ahí entonces desde una hoja doblada al reciclaje de botellas PET cartón tela la combinación entre todas esas que sea bonito que sea fácil como se ensamblan las cosas entonces ahí estuvo pues casi que todos estuvimos dos fines de semana donde nos donde nos pusimos con las cosas de la casa a a experimentar también nuestro cuerpo y ahí aparece también una reflexión sobre la escala y y la humanidad cierto o sea el cuerpo a cuerpo donde espacializamos y de alguna manera estamos dando como las dimensiones de lo que hoy por ejemplo decía Juanpi cómo hacemos esas coreografías para ser más conscientes de la higiene cierto o de estas otras cosas pero también cómo transmitimos ese conocimiento entre vecinos y ahí por ejemplo aparece otra vez entonces el concepto de comunidad cierto y es como que bueno nosotros nos encerramos a diseñar y a construir edificios muy interesantes pero de repente los maestros de obra con los que construimos los edificios aprenden a construir y eso es lo que se lleva a los territorios cuando ellos están haciendo sus hogares y qué pasa con eso es como que bueno después de que sale de la obra de mi edificio no me interesa nada de eso esto es todo lo contrario esto es poder hacer eso documentarlo y que llegue y que se devuelva entonces ahí era muy interesante en esos formatos y en esa experimentación no sólo reciclar y jugar con el cuerpo sino por ejemplo cómo es la arquitectura hablada y cómo explico esa creatividad para que alguien le llegue un mensaje por whatsapp y lo haga cómo hago unos planos o cómo hago unos documentos técnicos tipo manual para que las personas puedan saber las cantidades y desarrollar las cosas y ponerlo a prueba y por ejemplo cómo le hago la invitación para que esa persona que lo haga documente ese proceso y de repente diga y sabes qué si mueves el botón y tal cosa esto va a mejorar por esto y esto y esto y tan devuelve y así se va construyendo esa evolución técnica también pero cómo hacemos también para dejar esto en un formato que sea fácil para que los arquitectos sigamos trabajando ahí prácticamente estamos hablando de un marco de humildad donde la creatividad y el diseño no es esa cosa que se impone sino que se trabaja de manera conjunta y eso es bastante difícil porque a la final van a salir cosas que no entran dentro de los cánones de estética y de belleza sino que es más bien como la diversión y la vida pura la exuberancia y a la final eso somos del trópico ¿cierto? una cantidad de cosas que vos donde llegas y tiras una semillita y sale un montón de cosas y de repente muta entonces eso es un poquito como también esa creatividad de todos los que participaron y fue una cosa tremenda porque o sea hasta la ingeniería ¿cierto? la ingeniería el diseño gráfico la espacialidad y las dimensiones de la cosa fue una cosa tremenda ¿cierto? es como que esto esto le esto puso esto puso a bailar el modulor prácticamente hablemos acerca del manifiesto con el cual Anticuerpos 2020 declara la reflexión que tiene este workshop porque quizás entra un poco en contradicción con lo que se propuso en el manifiesto de la Bauhaus porque hay que entender el contexto en el que estaba ese manifiesto de la Bauhaus recordemos que era una época donde se creía en el progreso y justamente aquí el manifiesto que nosotros hicimos para Anticuerpos Anticuerpos pone en valor el principal capital de nosotros los latinoamericanos que es la creatividad el principal capital de nosotros los latinoamericanos que es la creatividad ¿por qué es la creatividad? porque nosotros somos naturalmente informales y la informalidad es precisamente ver el extrañamiento en las cosas que tienen una utilidad nosotros la vemos de otra manera y justamente en ese ver de otra manera que nos agarramos nosotros de allí para que la gente pudiera comenzar a crear a partir de lo que estuviese a la mano no nos importaba si fuera artesano si fuera un dentista si fuese una señora que limpia casas o sea lo que sea o un doctor en derecho o lo que sea siempre y cuando extrajera de sí ese potencial y ese capital creativo que tiene precisamente ahí donde nos fundamos nosotros para sacar ese manifiesto que tiene muchas formas de partida y que devienen otras en otras cuestiones ¿Tú crees que en Latinoamérica hay ese arraigo a la creatividad al rebusque a la alternativa a la solución a la autogestión? Sí lo hay pero no se ha puesto el conocimiento no ha puesto el valor en ello cuando el conocimiento ponga el valor en ello vamos a ser potencia mundial ese es el punto y ahí y ahí la tarea que hay es construir los documentos para poder estudiar entonces ahí también se trasciende el asunto solo de de construir edificios sino de construir el relato completo de lo que es la arquitectura y el espacio como espacio social como espacio arquitectónico como espacio político económico y entender todas esas todas todas esas y el espacio como un asunto transdisciplinar y eso ¿cómo se hace? ¿eso cómo se documenta? ¿hoy cómo estamos dibujando? por ejemplo ¿cómo estamos dibujando los retos de la ciudad contemporánea? ¿cómo estamos dibujando la arquitectura para el cambio climático? ¿cómo estamos dibujando el cambio climático? ¿cómo estamos dibujando la arquitectura racista o los problemas de racismo que tenemos? ¿cómo estamos ¿cómo estamos haciendo eso? y eso es un asunto de representación pero es que es el asunto de construir memoria gran problema que hay es lo que nosotros porque somos muy necios tenemos una tradición oral tremenda y somos unos cuenteros pero en realidad nunca nos hemos dado también el valor para construir nuestros documentos y que esto se convierta en conocimiento eso de alguna manera siempre es como que se ha construido también una visión como desde afuera y queremos es salir y siempre estamos como embelezados con ese asunto como de las referencias externas y esta también es una oportunidad para estar trabajando con las referencias vivas y los afectos que eso puede traer ¿cierto? hoy por ejemplo mi referencia es Ruta 4 arquitectura para alguien María Verónica Aga Mario One Piece y eso es una nota porque también también es el asunto de 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 querernos ¿cierto? como de de darnos la posición y y creérnosla ¿cierto? entonces eso es muy importante lo que dice lo que dice Verónica y es una tarea muy grande que tenemos y eso le toca a las academias eso le toca a la academia eso le toca a los profesionales a los jóvenes y al que crea que se puede dibujar un mundo más bonito ¿no? todas estas realidades del deber ser del deber hacer el deber enfrentarse a una realidad como esta del virus vienen vienen dadas desde desde una matriz de opinión una construcción social este donde el tapabocas es la regla donde todas estas medidas de el quédate en casa ¿verdad? bueno ¿quiénes se pueden quedar en casa? primero que nada tienen que tener una este y luego que nuestras realidades son son distintas y por eso la realidad no podemos enfrentar el coronavirus de la misma forma que lo hace Corea del Sur o Japón o Suecia ni nada de eso somos Latinoamérica este tenemos unas realidades muy muy fuertes este en este momento hay barrios en Colombia completamente cerrados vallados con presencia policial este que que al final lo que están haciendo es asfixiar a la gente y y no 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 dejan vivir al final cierto entonces esta realidad y por eso es que va en 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 contrapoder o en contra de lo establecido en contra de lo socialmente construido como el deber ser sino nuestra nuestra propia construcción de cómo enfrentarlo y cómo proponer distintos de acuerdo nuestras realidades creo que ese es uno de los valores fundamentales de este taller y es una de las visiones y las posiciones que deberíamos que queremos reforzar con este ejercicio Dentro de esos límites de los que hemos estado hablando y esos diálogos difusos que deben estar entre lo que hay dentro y lo que hay afuera si nos referimos adentro como la academia y afuera como la comunidad creo que también Ruta 4 Convite, Haga el trabajo que ha hecho Verónica también en la Universidad de la Costa y sus equipos y en el cual también Arquitectura para Aliens pretende ser parte es en poder romper ese límite, no, romperlo no esa no es la palabra, hacerlo difuso para que haya más interacción, para que se traslape un poco más que conclusión corta sacan cada uno como ya de todo lo que hemos hablado Una de las conclusiones es la fertilidad en la experimentación y en el ejercicio de trabajar en el margen o sea en esa cosa que está fuera que no queremos ver y que tenemos que traer y otra cosa fundamental es que tenemos que comprender la naturaleza de las cosas para poder actuar sobre ello Esas son mis dos conclusiones Mira, la principal conclusión es es que hay una una cantidad de de posiciones distintas que que todas son muy valiosas y que abordan estas estos temas desde distintas estrategias eh para para poder mediar eh con con esta situación del contagio este había estrategias sobre todo enfocadas en las edades de 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 las personas y como eh los niños eh fue un tema bastante importante entre todo esto del del coronavirus ¿no? Este darle participación a eso que muy poco vemos eh normalmente cuando proyectamos o cuando abordamos cualquier tema que es esa voz esa 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 componente que es el grupo etario de los niños y eh por otra parte otras estrategias que simplemente abordaban desde el mismo espacio de transición de la entrada de la casa y de la higiene de cómo cómo se debería enfrentar y por otra parte la 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 estrategia del tiempo de cómo cómo potenciar el estar el estar resguardados al interior de la casa los que la tienen este por medio de dispositivos que que exacerbaban esa ese distraerse ese ocio ese tiempo de ocio al interior del hogar entonces las respuestas fueron muy variadas y muy interesantes una de las conclusiones que podemos sacar de eso eh puede ser que se encontraron muchas formas de comunicar habíamos planteado que que se hicieran videos audios hicimos como un formato tamaño carta que pudiera ser fotocopiado y replicable para que llegara a todas partes y en realidad pues como que los frutos que que se obtuvieron de ahí eh pues son videos que y y documentos eh que comunican como de manera muy práctica las ideas que cualquiera podía realizar y y podía llegar a todos lados o sea lo que me da más felicidad es que no se concluyó nada cierto digamos que fue el inicio de la conversación cierto eso me eso me parece súper 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 chévere y y creo que quedó un tejido de amigos con unas posiciones en común o sea un tejido diverso de cosas y y digamos que esto tiene una proyección porque la conversación sigue ahí tenemos unos como unos unas posturas que que definitivamente trascienden la cuarentena cierto porque es que la necesidad no es solo juntarnos sino manifestar crear experimentar transformarnos cierto entonces eh creo que eso es lo más bonito como la red de afectos que se construyó alrededor de esta conversación sobre arquitectura y que definitivamente no es como una discusión para decir esta puede ser la nueva arquitectura no sé 2030 sino es más bien como que por favor eh hidratemos la conversación sobre arquitectura y sobre el espectro de lo que hoy podemos hacer para que por favor no entremos a esas conversaciones como de la obsolescencia de nosotros como disciplina y como y como como sujeto social como que eso a mí me parece que fue una de las cosas más interesantes y hoy podemos hacer de todo y la pequeña escala es una oportunidad muy grande para volver a resignificar la técnica para construir nuevos imaginarios y para soy muy insistente en esto es crear un marco de humildad alrededor del ejercicio con unas ganas eh no de definir un modelo de ciudad sino más bien de entender que la ciudad es en primera persona como una actitud me sumo al tema de la escala de de salirnos de ese contexto de una idea de arquitectura muy establecida desde solamente es construcción a partir de cientos metros cuadrados o ciertos tipos de espacios sino que también a la arquitectura puede pensar en las relaciones que podemos tener en estos espacios intermedios en esto que no es tangible en la cultura en las relaciones sociales para mí eso fue una de las grandes conclusiones y como lo decía ver y lo han dicho todos como de las de los descubrimientos dentro de las propuestas que nos hicieron todos habían muchas miradas que que desarticulaban o deshacían esa idea construida del arquitecto porque la arquitectura es el arte de construir espacios ese es un tema y la otra cosa es que avivó en todos es como que nos salió a todos a flor de piel tanto a nosotros que estábamos organizando esto como a todos los que participaron este tema del trabajo colectivo propositivo positivo y abierto ese ese tema de que todos podemos aportar todos podemos construir y que también puede haber un feedback de una propuesta y que no está acabado sino que también puede tener unas mejoras y así se puede ir construyendo también el conocimiento agradeciéndoles profundamente profundamente por incluirme a mí y arquitectura para aliens en este proyecto chao chao muchas gracias a ti Eduardo muchas gracias a todos saludos a los panas nos vemos en la próxima conspiración escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas Spreaker o iVox para Android o iOS encuéntrenos como arquitectura para aliens socios aksi a a ellos a a a a a a a a ¡Gracias!